¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los amigos de Sparta, todo mundo saldado! Saltando, saldando Síntomas que saltan ¡Eso! Vamos a ver ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito se baila así! ¡Y ese pasito Rachel Gossassi! Mi Corrigio n turno no te parece 반 Exactly Critica Con el cajón de ti ¡Cómale! Y quiero estudiadora Aprovechadora Así que todo es mi amigo ¡Uno arriba, la mano! Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño En ese sitio En el vientre de otro amor ¡Arriba! Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño En ese sitio En el vientre de otro amor ¡Vamos arriba! ¿Dónde están los chojateños? ¡Eres enemigos! ¡Allá! ¡Vamos arriba, chojata! Y el que no salta No es chojata El que no salta No es chojateño ¡Saltando! ¡Salta que salta, chojata! ¡Salta que salta, chojata! ¡Salta que salta, chojata! ¡Vamos arriba! ¡Cumbia! 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 ¡Salta que salta, chojata! ¡Cumbia! 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 ¿Dónde está la banda, la banda? ¡Cumbia! 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 Sigo bien con agenda, ya me cansé ver tanto, solos y� єぐ Siempre he venido con mentira Y yo no quiero escucharte No te has venido, te lo confié Pero te has logrado Solo a Dios puedo rogar Pero hay dificultad ¡Es como me sabes! Y búscate Búscate otro amor que sepa Y que sepa contenderte como Dios ¡Búscate! ¡Búscate otro amor que sepa Y que sepa contenderte como Dios ¡Arriba! ¡Oye! ¡Anda búscate! ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los amigos de Coroice! ¿Dónde está Coroice? ¡Resiliente de la equipa! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Como se muere! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dónde está Itne! ¡Para Silva! ¡No se ha olvidado y me cansé De tantos celos y caminos Siempre me vías con tu vida Y ya no sé lo Es como crecer un día Y ya me dije que si Pero sin el compromiso Solo a Dios puedo rogar Pero aquí me gusta ¡Como va! ¡Eh! Y búscate, y búscate otro amor que sepa, y que sepa convertirte a tu amor Y búscate, y búscate otro amor que sepa, y sepa que ante el amor como yo Y búscate, y búscate otro amor que sepa, y que sepa convertirte a tu amor Y búscate, y búscate otro amor que sepa, y que sepa convertirte a tu amor ¿Dónde están los deportivos de la banda? Los chicos de la banda, las palmas arriba, los ojos arriba, palmas arriba Y las mujeres, y esa huequita, con la vueltecita, con la aguacita ¡Alto! ¡Los hombros solteros! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Alto! ¡Al rico! ¡Muchachos, se cansaron! ¡Muy laque! ¿Dónde está Muy laque? ¿Dónde empieza la patria de San Cristóbal? ¿No? Muy laque empieza la patria, ¿no? ¿O si Juaya? ¿Cómo es? ¿Ah? ¡Dónde abundan las tunas, Dios mío! ¡Las ricas tunas! ¡Vamos, suena! Y el que no baila es un aburrido ¡Vamos, vamos, volvamos, volvamos salvo! ¡Sí, sí! ¡Los pomos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo suena! ¡Como dice! ¡Esa vueltecita! ¡Va ahí! ¡Una vueltecita! ¡Va ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta bella! Paraíso para el amor Como no es otra presencia Como nunca nadie se lo Yo me pido a César Cuando solo es tu amor Yo soy un niño libre Yo soy un niño libre Pero no soy un niño libre Ella vive, ella vive Como tu amor Pero piensa, suena, suena Ella vive, ella vive Por otro amor Pero piensa, suena, suena ¡Muy bien! Como suena a ver Lo mejor, lo mejor está más fuerte ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? El mundo como un amor Para irse para el dolor Nos atrapas con la estación Como nos ganamos y nos En el mundo como un pensador Y eso es todo, solo 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 Pero no sé ¿Cómo suena? Ella vive, ella vive Por todo Pero si o ella piensa En mí Ella vive Ella vive Por todo Pero si o ella piensa En mí Arriba las formas, por más arriba ¡Eso! Brazos arriba ¡Eso! Por más arriba ¡Eso! ¡Arriba! Mueve la cintura ¡Fueba! Mueve la escadera ¡Fuera! Mueve la cintura ¡Fueba! ¿Cómo es? Ella vive, ella vive Por otro Pero si o ella piensa En mí Ella vive, ella vive Por otro Pero si o ella piensa ¡Arriba las formas, por más arriba! ¡Fueba! 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 ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas arriba! ¡Vuelta, vuelta, huesita! ¡Vuelta, vuelta, huesita! ¡Vuelta, vuelta, huesita! ¿Por qué te sientes que te vas? Si tú estoy atirado ¿Por qué están llorando? Si no estoy contigo Pero si no me quieres querer Te siento tan fácil En cuando yo espero Mi gana de tu amor En cuando yo espero Mi gana de tu amor ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas! Es amor de tu flagazo que te hace quedar Tú me dices que te sientes bien Tu amor es que te consiga Todo lo puedes mirar Si no queremos Si no te sientes que te sientes bien ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas! ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas! ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas! ¡Las hojas arriba! ¡Las hojas! 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 ¡Las ho ¿Por qué estás llorando si no estoy contigo? ¿Será que no me cuelan, me siento tan pasiva? ¿Es cuando yo espero que digas de ti? ¿Es cuando yo espero que digas de ti? ¡Arriba! ¡Almas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Almas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Almas arriba! ¡Hey! ¡Hey! Este amor es el contrabando que te hace llorar Tu querida, tu querida, tu querida, tu querida, tu querida, tu querida Tu amor es el contrabando que tú eres llorar Si no eres la contrabando que tú eres llora ¡Hey! 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 ¿Dónde está la gente? Ya se viene a eso, Velázquez, se prepara Este amor me contaba, todo me hace llorar Tu cariño, si te quieres, te lo piensas bien Tu amor me contaba, todo lo puedes mirar Si no ves, no es conmigo, no sabes qué Un río a las manos, ¿dónde está él? Ya se viene a eso, se me apaga a eso Las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba Chofrata ¿Dónde está Coroice, Coroice? Los residentes en Arequipa Coroice, arriba Coroice, arriba Coroice, arriba Eso Gracias Cinco se cansaron ¿Dónde están los hombres fronteras a ver? ¿Dónde está la mancha más alegre? Levántame la mano arriba, la mancha más alegre Y empezamos la jornada ¡Eso! ¡Baila que baila, plaza que goza! Baila que baila, plaza que goza ¡Baila que baila! Valgas arriba ¡Baila que baila! ¡Dónde está el brazón! ¡Baila! ¡Baila que baila! ¡Hue la порядada! ¡Baila que baila! Loboote, ¿verdad? Dime, dime, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Písalo! Ya no eres el mismo, ya no eres igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Pero dímelo quién! Ya no eres el mismo, ya no eres igual ¡Vamos, cantamos, chicas! ¡Cantamos! Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día nos va a pagar Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día nos va a pagar ¡Un beso de la burrana soltera! ¡Suscríbete! Dime, cariño mío ¿Quién te hizo cambiar de esta manera? ¡Su hermana! Te gusta el dinero ¡Y no lo ser! Te gusta la fortuna Y no te fijas en la belleza interior ¡Los mamones, las manos cantamos! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Dímelo! ¡Ya no eres el mismo, ya no eres igual! ¡Dime, dime, quién, quién! ¡Quién te hizo cambiar! Ya no eres el mismo, ya no eres igual Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día nos va a pagar ¡Un beso de la burrana soltera! ¡Muy bien! Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día nos va a pagar ¡Los muchachos solteros! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Vamos arriba, tú lo dices! ¡Los muchachos solteros! ¡Vamos pachas, pachas! ¡Residentes en Arequipa! ¡Los amigos de Aguileta! ¡Y la cantamos! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Vamos Chino y los gemelos! ¡Y ya no eres el mismo, ya no eres igual! ¡Semejante caracueño! ¡Dime, dime, dime, quién! ¡Bien! ¡Entendió cambiar! ¡Vamos arriba! ¡Ya no eres el mismo, ya no eres igual! ¡¿Cómo dices?! ¡Eres interesado! ¡Eso! ¡Te gusta el dinero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El amor no se compra! ¡Algún día lo pagará! ¡¿Cómo dices?! ¡Eres interesado! ¡Eso! ¡Te gusta el dinero! ¡Vamos! ¡El amor no se compra! ¡Algún día lo pagará! ¡Vamos arriba, Chocata! ¡¿Cómo se mueve?! ¡¿Cómo se mueve?! ¡¿Dónde están los amigos de Chocata, Chocata?! ¡Baila que baila! ¡Baila que baila! ¡¿Y dónde está la linda gente de Chocata?! ¡Arriba, Chocata! ¡Arriba las manitos! ¡Eso! ¡Los amigos de Chorayse! ¡¿Dónde está Chorayse?! ¡Gracias, Chorayse! ¡Selvistaba el caracol! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Y yo quiero ver cómo bailan las mujeres! ¡Zapateaditos! ¡Eso sí! ¡¿Cómo se mueven las mujeres?! ¡¿Cómo se mueven las mujeres?! ¡¿Sí?! ¡Vamos, chicas, vamos, chicas! ¡Vamos bailando, muchachas! ¡Mueven las polleras, polleras! ¡Mueven las polleras, polleras! ¡Mueven las polleras, polleras! ¡Mueven las polleras, polleras! ¡Dios mío, cómo se mueven la gente de Chocata! ¡Los amigos de Buenaje! ¡Mueven las polleras, polleras! ¡Mueven las polleras, polleras! ¡Mueven las polleras! ¡Mueven las polleras! ¡Mueven las polleras! ¡Mueven las polleras, polleras! las manitas, ahí están, ay, 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 juntos a las familias renas, ay Dios mío, Charlie, Charlie, eso, como se mueve amor, muévanse, 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 tome las polleras, huá, ponme las polleras, huá, ponme las polleras, polleras, polleras. San Cristóbal. ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! ¡Cómo se va Vecino! ¡Los amigos de Bull Rock! ¿Dónde están los Bullasinos? ¡Ahí estáis! ¿Dónde está Club Deportivo La Balda? ¡Los últimos a la vivienda! ¡Gracias! ¡Buenas muchachas! ¡Buenas, buenas! ¡Club Deportivo La Balda! ¡Eso! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Eso! ¡Mueme la cintura mamá! ¡Mueme la cadera mamá! ¡Mueme la cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Mueme la cadera mamá! ¡Vuelvemos bailando! ¡Y seguimos gozando! ¡Y no va a ser! ¡Claro que sí! ¡A ver, a ver! ¡Y dónde está la cerveza! ¡Levanta las cervecitas arriba! ¡Dónde están los cheleros! ¡Ahí está toda la vida! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde! ¡Cuáles son los cheleros! ¡Dónde! ¡Dónde están los cheleros! ¡Ay, ay, ay! ¡Y empezó la jarana, la jarana! ¡Ahí viene, mira! ¡Club Deportivo La Balda! ¡Muema, chica, mueve! ¡Muema, gracias! ¡Salud, chica, salud! ¡Y salud con toda mi linda gente chocatreña! ¡Arriba! ¡Club Deportivo La Balda! ¡Ay, esa! ¡Salud! ¡Salud contigo! ¡Condestamos la balda, muchachos! ¡Gracias, chico, gracias, gracias! ¡Cantamos, chicas! ¡Cantamos, chicas! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡No sé qué será, no sé qué será este dolor! ¡Cantamos! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡No sé qué será, no sé qué será este dolor! ¡Llama, chica, gracias! ¡Cantamos, chica, salud! ¡Dolor profundo en mi costado! ¡Fuente, grifo, beso, ya deseo, mando! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡Cantamos! ¡Fuente, grifo, beso, ya deseo, mando! ¡Ya que lo he guardado! ¡Seydras y señores! ¡Mira pues, mira pues! ¡Como toma! ¡Como toma! Si no es ahora, ¿cuánto, hueso, no? Ay, ay, ay ¡Vamos arriba, Chocanta! ¡Eh! ¡Venga! ¡Guaza! ¡Salucha, salucha! ¡Toma tus besitos! ¡Club Deportivo a la banda! ¡Ay, ay, ay, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los amigas de Conoice! ¿Dónde está Conoice? ¡Sí! Lloro por tu amor ¡Ay! Sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este dolor ¿Dónde está la chica, la chica? Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este dolor ¿Dónde está la soltera, soltera? Un dolor profundo Que me causaste Un dolor profundo De haberte amado ¡Lloro por tu amor! ¡Lloro por tu amor! Que me causaste Un dolor Un dolor Un dolor ¡No me arrepiento de haberte yo amado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me enamoré de ti sin conocerte bien! ¡Porque así son todos los varones de unos chicas! ¡Eso es! ¡Son mentirosos! ¡Falsos! ¡Traicioneros! ¡Y encima! ¡Cacabuelteros! ¡Y encima! ¡Maricón! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde están los hombres pasos! ¡Ya no hay, ya no hay! ¡Ya no como que no hay! ¡Miren pues! ¡Así está Club Deportivo de la banda! ¡Los últimos solteros de Chocanda! ¡Oye! ¡Y encima solteros! ¡Están divorciados! ¡Están muy bien! ¡Solteros de segunda mano! ¡Sí, sí! Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor ¡Vamos chicas, vamos! Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor ¡Vamos chicas, ¡acabos! Con valor me cuento ¿Qué me va a hacer? Mante el cuerpo me cuida de tu mano ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! Le dure profundo Me guau sal Me traigo el momento Para ver si a mano ¿Dónde está Juvenice? ¡Joder, Juvenice! Si yo devuelve Si esto no me mata Las oleras Te engaño Si esto sí me mata Si yo devuelve Si esto no me mata Las oleras Te engaño Si esto sí me mata ¡Ajá! ¡Cómo se mueven, cómo se mueven! Y cómo se mueven las solteritas. ¡Muy amiguitos! ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba! ¿Dónde están las solteras? Siempre arriba las solteras. ¡Solteras las manos arriba! ¡Solteras las manos arriba! ¡Aquí! ¡Solteras las manos arriba! ¡Ven a la vida! ¡No hay solteras en Coloices! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Están oxidados! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡La banca es soltera! ¡La banca es soltera! ¡Y yo quiero ver a ver cómo los zapatóen a la banda! ¡Ven a ver! ¡Zapateaditos! ¡Ja! 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 ¡C jako sa mamary. ¡Ja! 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 ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde están los chaleros? ¡Los amigos de Gerayce! ¿Dónde están Gerayce? ¡Los residentes en la esquiva! ¿Dónde están los deportivos de la banda? ¡Buenos muchachos! ¡Los deportivos de la banda! ¡Despacito! ¡Señoras y señores! ¡Guerra y mexicanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos cantando chicos como dicen! Una cerveza voy a tomar ¡Solo una! Una cerveza voy a pedir ¡Hombre está la chalita! Hasta las cuatro voy a tomar ¡Y qué más! ¡Y después te voy a buscar! ¡Hombre está la chalita! ¡Una cerveza voy a tomar! ¡Solamente una! ¡Otra cerveza voy a pedir! ¡Cuántas vas a lañar! Hasta las cuatro voy a chupar ¡Ay, ay, ay! ¡Y después me voy a buscar! ¡Escucha aquí bendito! Ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en sus brazos Yo quiero dormir en la calle Ábreme la puerta Ábreme la puerta por favor Que yo quiero dormir en sus brazos Yo quiero dormir en la calle Vaya Cholo no seas ingrato Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta la cuando voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Un deportivo en la banda Hasta la cuando voy a tomar Y después te voy a buscar Ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en sus brazos Yo quiero dormir en la calle Ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en la calle ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los que se van de amanecida? Esos son los que se van de amanecer Esos son los que van a dormir en la calle ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Los cerramos! Una cerveza voy a tomar ¡Toma tu cerveza! Una cerveza voy a pedir ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! Hasta las cuatro voy a tomar ¡Los cerramos! ¡Y después te voy a buscar! ¡ !Esclúchame, bita! Una cerveza voy a tomar ¿Era cinco charities? ¡Hasta las cuatro voy a pedir! ¡Acarlo! Hasta la foto voy a tomar Y después me voy a buscar Abreme, ábreme la puerta Abreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en sus brazos Quiero dormir en la calle Abreme, ábreme la puerta Abreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en sus brazos Quiero dormir en la calle Toma mi ser y químate a ti Abreme, a ti borrachito Te entregaré mi amor Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar A ti borrachito Te entregaré mi amor Eso sí, ey, ey, eso Toma mi ardito Ey, ey, re dobladito ¿Y cómo lo muestran? ¿Cómo lo bailan? Minita gente de Chocata ¿Y dónde está Inchuña? ¡Los amigos de Chuña! ¡Las palmas arriba que sonen! ¡Los brazos arriba que sonen! ¡Dónde está Chuña, a ver! ¡Vamos arriba, Chuña! ¡Los amigos de Chuña! ¡Los compran el flanco, Hueco! ¡Los compran el flanco, Hueco! ¡Dónde está la gente de Yoque, Yoque! ¡Vamos bailando, Yoque! ¡Vamos gozando, Yoque! ¡Vamos bailando, Yoque! ¡Vamos gozando! ¡Vamos a Líos Perú, gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Los amigos de la palestra Cuando está la banda, levanta y me las vamos arriba Baila que baila, goza que goza, baila que baila, goza que goza ¡Eso! ¡Vamos muchachos! Los amigos de la palestra ¿Dónde está Coloice? ¡Vamos bailando Coloice! ¡Vamos plasando Coloice! ¡Vamos bailando Coloice! ¡Eso! ¡Vaya filmación es la playita! ¡Fuera y jamás! ¡Vamos plasando! ¡Vamos! ¡Vamos plasando! ¡Vamos! ¡Vamos plasando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Los amigos de Bulllaca! ¡Dónde está el Bulllaca, hermano de Asia! ¡Los Bulllacaños! ¡Vamos! 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 ¡Y cómo suena ese requito! ¡Oye, chatriz, vamos! ¡Así, corazón! ¡Vamos, chatriz, chatriz! Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Eso, si es otra chocas, mira Si es otra chocas, sirvi Si es otra chocas, sirvi Esa chocas, sirvi, vamos Vamos Los amigos de Feloice ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Reciéndose a la vecina! ¡Gay, ay, ay, Dios mío! ¡Ahora ven las mujeres, las mujeres, lo cantamos! ¡Listo! ¡Arriba, arriba! ¡Siempre arriba las mujeres! ¡Y lo cantamos, lo cantamos todos! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡¿Dónde están las chicas? ¡A ver! ¡¿Dónde están los balones, los balones? ¡Eso! ¡Y cómo bailan, cómo bailan las mujeres! ¡Las mujeres, las mujeres, lo cantamos! ¡Eso sí! ¡Vamos, arriba, chicas! ¡Y ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Pasito! 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 ¡Mire cómo bailan! ¡Mire cómo bocas! ¡Y mire cómo se vacilan! ¡Ey, Dios mío! ¡Eso, combritos! ¡Gánale, gánale, písale! ¡Písate, pisa! ¡Písate, pisa! ¡Písate, pisa! ¡Písate, pisa! ¡Písate, pisa! ¡No me salamos! ¡Eso, combritos! ¡Eso, combritos! ¡Eso, combritos! ¡La pasita, la pasita! ¿Qué nos vuelve? ¿Qué nos salga? ¿Qué nos vuelve? ¿Qué nos salga? ¿Cómo que nos toma? ¿Cómo que nos mira? Mira, mira, mira Mira, mira cómo pasa Mira, mira cómo bailan los balones Mira cómo bailan, mira cómo bailan Mira cómo ven los balones ¿Dónde están los machos, machos, machos? ¡Eh, dos! ¡Eh, dos! ¡Eh, dos! ¡Eh, dos! ¡Eh, dos! ¡Eh, tres! ¡Estaros! ¿Dónde está Chocata? ¡Arriba, arriba Chocata! Claro que sí, toda la vida ¿Y dónde está el chuña? A ver, a ver Ahí está, claro que sí Seguimos con ustedes su amiga Alison Velázquez y Charly Ramos Claro que sí ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡La mejor de esta música! ¡Vamos a Choceta! ¿Dónde están los chocateños? ¡Los sonidos de Coloite! ¡Díselo! Súper que yo voy a tocar Súper que yo voy a tocar Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas con otro amor ¡Ay, ay, ay! Súper que yo voy a tocar Súper que yo voy a tocar Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas con otro amor ¡Díselo! ¡Díselo! Súper que yo no sé vivir ¡Díselo! Súper que yo voy a tocar ¡Díselo! Súper que yo voy a tocar Súper que yo voy a tocar Cúper que yo voy a tocar ¡Súper que yo voy a tocar! ¡Díselo! ¿Dónde están las mujeres sufridas? ¿Dónde están las mujeres decepcionadas? ¿Dónde está el alcalde de Chojata? ¡Que levante la mano arriba! ¡Ahí está la autoridad presente! ¡Pero mira cómo va el alcalde! ¡Mira, pues! ¡Mira cómo se lo hace el universitario en su tierra linda! ¡Gracias, señor alcalde! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos! ¡Sobes que yo voy a llorar! ¡Sobes que yo voy a llorar! ¡Si tú me dejes casi, tú te vas! ¡Si tú te la estaba, soy tú a nuestro amor! ¡Una más, una más! ¡Sobes que yo voy a llorar! ¡Si tú me dejes casi, tú te vas! ¡Que tú te la estaba, soy tu amor! ¡Esta botilla, regresamos! ¡yi regulation! ¡No, no! Vida suena a mí, tu brazo sea mejor al edad Yo te muero, yo te muero con tu amor ¿Cómo dice? Si yo no sé fingir, se lucha, se lucha Vida suena a mí, tu brazo sea mejor al edad Yo te muero, yo te muero con tu amor ¿Cómo dice? Sí, sí, vamos a probar Yo sí A ver, a ver, a ver ¿Y quién no ha sufrido por un amor? ¿Quién no ha llorado por un amor? El que lleno se tira la primera piedra Semejante a rocas ¿Dónde está Cruz Deportivo, la banda? Ahí está, chicas Ahí está un saludo, chicas, para mis amigos De la banda, claro que sí Cruz Deportivo, chicas, salud ¡Ah! Gracias, muchachos Los únicos soldados Los veremos, los llevamos ¡Gracias! ¿Cómo dice? Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a llorar Si tú me descas y tú te vas Si tú te alejas con nuestro amor Para filmación de Claudio 5 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Sabes que yo voy a llorar Si tú me descas y tú te vas Se tú te alejas con nuestro amor ¡Vamos, chicas, cansamos! Si yo no sé vivir ¡Ay, ay, ay! El ciudad para dormir ¡Yojata! Si tú me descas y tú te vas Yo me muero, yo me muero Por tu amor ¡Los amigos de Colón! ¡Ay, ay! Y yo no sé vivir ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Dónde está, muy blake! ¡Dónde está, muy blake! Yo me muero, yo me muero Por tu amor ¡Y eso no baila muy blake! Yo te aseguro, mi amor Que nada me va a pasar Yo te aseguro, mi amor Que nada me va a pasar ¡Yo te aseguro, mi amor Que nada me va a pasar Yo te aseguro, mi amor Que nada me va a pasar Cuando tengas de quererme ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se va a hacer Nuestra gata? ¡Capa, cariño! ¡Capa, cariño! ¡Capa, cariño! ¿Cómo se mueve los Muirazaños? ¿Dónde está, muy blake, muy blake? ¡Baila, que baila, muy blake! ¡Gosa, que doce, muy blake! Baila, que baila, muy blake! ¿Honde gusta una rica chula mojいただ? ¡O no, muy blake! ¡Ajá! Y el que no baila no es peruano Baila, se baila así, así Gózate, gozate, sí, sí Baila, se baila así, sí Gózate, gozate Y ese pasito se baila así Y ese pasito se gozate así Y ese pasito se gozate así ¡Vámonos a él! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Dónde está la chica soltera! ¡Muy bien! Miren como vengan los regidores Miren como vengan los regidores Como se vuelven, como se vuelven ¡Zo! 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 ¡Y este pasito es mamita! ¡Y este pasito es chiquita! ¡Y este pasito es mamita! ¡Sumos amores! ¡Los amigos de Coroise! ¡¿Dónde está Coroise? ¡Mira cómo van las Coroise así! ¡Mira cómo van las Coroise así! ¡Mira cómo van las Coroise así! ¡Cómo te voló! ¡Cómo te voló! ¡Los amigos de la banda! ¡Los deportivos de la banda! ¡Vamos a los canillos! ¡Esos canillos de doble colabas! ¡A ver! ¡Mira cómo bailan! ¡Mira cómo bailan la banda! ¡Mira cómo pasa la banda! ¡Mira cómo bailan la banda! ¡Mira cómo pasa la banda! ¡Mira los niños! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Eso no se mueve ni la cama! ¡O no, chiquita! ¡F�! ¡Viva la banda! ¡Sand montada! ¡Mira los que salen! ¡No, chiquita! ¡ drew ba la banda! ¡Mira esta banda! ¡Mira la banda! ¡No, chiquita! ¡Mira, ha Meli! ¡Mira! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Los amigos de Muinaje! ¡Gracias a muchos de Muinaje, Dios mío! ¡Los que te restos han venido aquí! ¡A esta hermosa tierra lista! ¡Chocata, gracias! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegué con la banda! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dale! ¡Mira como baila! ¡Mira como goza! ¡Yo! ¡Mira como baila! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vaya con más guana! ¡Dale! ¡Vaya con más guana! ¡Dale! ¡Muchas y noches! ¡Muchas y noches! ¡Decostaditos, descostaditos! ¡Decostaditos, descostaditos! De costadito, de costadito Y a ser bien de sanguchito El sanguchito, el sanguchito El sanguchito, el sanguchito Ay, 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 mira pues Y así como bailar a tocar Este no toca ni la fuerza Oye, oye, oye Seguridad, por favor Para el señor alcalde Para su esposa Rosita ¿Dónde está Rosita? Y seguimos Miren cómo baila Rosita Miren cómo va esta Rosita Miren cómo baila Rosita Miren cómo va esta Rosita ¿Dónde están los regidores? Rómulo Zabalaga Que me levante la mano Rómulo ¿Dónde está Rómulo Zabalaga? ¡Ey! Martín Tramos con miedo Como Martín Quiriní Al que le guste El brazo de Chéria pues ¡Ey! ¡Ey! Tanta fe de semana ¡Ey! ¡Ey! Te voy a una fiesta A bailar con mi orejito ¡Cantamos chicas, cantamos! ¡A tomar una cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? Se dice que me querés Y yo le digo que lo amó Emocionando nos miramos ¡Oye, Rosita! Muy felices nos estamos ¿Dónde está Yola, Yola? ¡Ajá! Un besito, otro besito Sabor de cervecita ¿Cómo dice? Un besito, otro besito Sabor de cervecita ¡V Cuenta, Rosita! Un besito, otro besito Sabor de cervecita Un besito, otro besito Sabor de cervecita ¡¡PEMAROU! ¿Dónde está la palestina de enamorados? ¿Dónde están las solteras y los solteros? Esta es su oportunidad ¡Escucha cariñosito! ¡Es ahora o nunca! ¡Quién lo dice! ¡Tú actúas! ¡En las formas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las mujeres! ¡Siempre arriba! ¡Y esta vuertecita! ¡Eh! ¡Y esta vuertecita! ¡Eh! ¡Y esta vuertecita! ¡Eh! ¡Lo cantamos una vez más! ¡Ya dijo! Cantacita se manda Me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito A tomar una cerveza Ya no sé que me quiere, yo le digo que lo amó Emocionando nos miramos Felices nos besamos Un besito, otro besito, sabores de cervecita 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 Estamos locos, loquitos, loquitos en el amor Amor nos queremos tanto, hasta la muerte, mi amor Estamos locos, loquitos, loquitos en el amor Amor nos queremos tanto, hasta la muerte, mi amor Hasta la muerte, contigo toda la vida, corazón Así es, mi amor ¡Como la censura! Lo que Dios ha unido en la otra esposa, padre ¡Díjalo! Y ese pasito, ese pasito, ese pasito se baila así Y ese pasito, ese pasito, ese pasito se baila así Dile cuando baila, eso, diga como goza, eso Dile cuando baila, eso, diga como goza, eso Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma Mira como baila Los amigos de Builaje ¿Dónde está Builaje? San Cristóbal, San Cristóbal San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal Algeron y Nader Vamos arriba, díjalo Donde está el chino, chino, chino y los cabelos Vamos arriba Eso Los amigos de Builaje Los amigos de Builaje Los amigos de Builaje Vamos, jefe ¿Dónde está Coroice, ellos míos? Ahí está Coroice, levante las manitos Coroice arriba Zapateadito ¿Dónde están los cariñocitos? Rosita, Rosita Chojanda, Chojanda Los amigos de Loque ¿Dónde está Loque, Loque? Palmas arriba, Loque Palmas arriba, Loque Palmas arriba, Loque Pero mira como se mueve Mira como baila, Loque Mira como baila, Loque Mira como baila, Loque Como se mueve, como se mueve De costadito, de costadito, de costadito De costadito, de costadito ¿Dónde está la banda? Calota Los bus�� Nos deliremente de la banda Y Pónganse al alcalde, al alcalde, a ver ¡Píjalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire cómo mueven las mujeres! ¡Mierda, querido! ¡Así, así lo movemos las mujeres! ¡Mierda, querido! ¡Cuándo se enteren tus padres! ¡Sí, sí! ¡No sé qué va a pasar cuando se enteren tus padres! ¡Mírala, mírala, pues! ¡Estamos enamorados! ¡Sí, sí! ¡Estamos ilusionados! ¡Eso! ¡Estás a punto de ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos enamorados! ¡Sí, sí! ¡Estamos un día de amada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa noche! ¡Mamá! ¡Yo no sé! ¡Ay, Dios mío! ¡No te preocupes, no 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 te preocupes. ¡Hay que aprovecharlo! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Nuestro amor es tu fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¡No te preocupes! Dónde está el amor La mano ha salido a los enamorados Dónde está el amor ¡Dónde está el amor! Ve que va a pasar cuando se entere Tus bajos rejos Díselo, díselo Ve que va a pasar cuando se entere Tus bajos rejos Estamos enamorados Estamos ilusionados Eso es a punto de ser Mamá Estamos enamorados Estamos ilusionados Eso es a punto de ser Mamá Vamos, Harrison No te preocupes, no te preocupes, cariño No te preocupes, no te preocupes, cariño No te preocupes, cariño Soy yo solamente me muero, mamá, amor Nuestro amor es muy fuerte, hay que afrontarlo Nuestro amor es muy fuerte y es muy grande No tengo miedo, no tengo miedo Entonces luchemos para salir adelante Yo no tengo miedo, no tengo miedo Entonces luchemos para salir adelante Las palmas, las palmas, arriba, que sonen Los brazos arriba, que sonen Las palmas, las palmas, arriba Un beso a la gente colombia Gracias colombia Los brazos arriba, que sonen Los brazos arriba, que sonen Vuelta, vuelta, vuelcita Vuelta, vuelta, vuelcita ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Dice! ¡Vamos a la cintura, vamos a la cadera, vamos a la cintura cadera! ¡Oye, cariñocito! ¡Cómo se mueve, Alisson! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Dice! ¡Oye! ¡Eras bien como Miranda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! 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 ¡!! ¡Cámonos! ¡No se mueve, oye! La Cintura Los caminos de Defaca ¿Dónde esta la gente? ¿Qué pasa? Los Paseños, Paseños, Paseños ¿Dónde están los buraqueños, buraqueños? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? Miren cómo baila, burlaca, sí Miren cómo vas a burlaca, sí Miren cómo baila, miren cómo vas a Miren cómo vas a ver cómo vas a ver Mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura ¡Pero se mueve! Juega, juega, jugador Se llama la vuelta, tú no quieras Pero con mi runa serás feliz Juega, juega, jugador Se llama la vuelta, tú no quieras Pero con mi runa serás feliz Así es, chicas, pueden engañarnos con cuantas quieras Pero con ninguna van a ser felices, ¿sí o no? El tema es, el tema es ¡Síganme la vuelta, pero no me dejes! ¡Díselo! ¡Diga cómo va a ser la soltera! 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 Casualidades, casualidades también pueden suceder Mirad Blanquita, me estás buscando, dejarlo nunca, nunca podrán ¡Oye! Casualidades, casualidades también pueden suceder Mirad Blanquita, me estás buscando, dejarlo nunca, nunca podrán ¡Cómo se mueve! ¡Vamos de arriba bailando! ¡Vamos de arriba bailando! ¿Dónde está la mujer al soltera? Diga papá, baila Diga papá, pasa Arriba, arriba Levántate Chocanta, levántate ¿Dónde está Chocanta? Ahora me vas a escuchar Ahora te voy a ganar yo Si tú soy la vaca Quieras que por él Quieras o no quieras Eres cachudo Si tú soy la vaca Quieras o no quieras Te hice cachudo Escucha cariñocito ¿Ahora qué me vas a decir? Yo no sé el hombre que tenía Ahora los varones, a ver ¿Dónde están los varones de Chocanta? ¿Dónde están los machos? Arriba los machos La palma se arriba a los barones La palma se arriba a los barones La palma se arriba a los barones Que suena escasora Como se lleva al baño, al baño termo de mi pueblo Para sacarte la mala La mala maña que tiene Como se lleva al baño Al baño termo de mi pueblo Para sacarte la mala La mala maña que tiene La mala maña que tiene La mala maña que tiene Con sepasito ¡Vaccito! ¡Vacito! ¡Dónde están las mujeres! ¡Vamos a eso! ¡Dile, dile, dile! Ahora me vas a escuchar a mí ¡Ey! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vamos una más a la fin! ¡Dónde está el chuña! ¡Ay, culebrita, culebrita, venenosa! ¡Ay, culebrita, culebrita, venenosa! ¿Por qué no me das un veneno para morirme? ¿Por qué no me das un veneno para morirme? ¡Dice! Dice que andas preguntando por mi nombre Me dice que andas preguntando por mi nombre Si yo no te quise ni conmigo, solo te quise Si yo no te quise ni conmigo, solo te quise ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Vamos, bolita, boli, bravo! ¡Escucha! ¡Adolta! ¡Maldita, rabo, salida, tu! ¡¿Cómo se mueve la mesa, Chafló? ¡¿Dónde está Chafló? ¡Eso! ¡Vamos arriba con luz! ¡Oye Ronald! ¡Cómo se mueve, cómo se mueve! ¡Eso! ¡A la gente linda de Pachas! ¿Dónde están Pachas? ¡Por hoy! ¡No está en vivo de Valencia! ¡A la gente linda de Pachas! ¡No es que yo no quería, Pachas! ¡Eso, eso! Volando a mi palomita, no fue de mi lado Volando a mi palomita, no fue de mi lado ¡No es que yo no quería, Pachas! ¡No es que yo no quería, Pachas! ¡Una más! ¡Qué malas cosas que yo tengo, también lo querida! ¡Qué malas cosas que yo tengo, también lo querida! ¡Una mene casolita, para andar a mi palomita! ¡Una mene casolita, para andar a mi palomita! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a Chicaña! ¡Para toda la gente rica de la municipalidad! ¡Distrital de Chocata! ¡Dónde está Silvia Chicaña! ¡Dónde está Silvia! ¡Para Maricón! ¡Dónde está Silvia! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Eso! ¡Vamos arriba Chocata! ¡Dónde está Silvia Chicaña! ¡Los señores de Pacha! ¡Vamos! Volando a mi palomita, no puede mirar Volando a mi palomita, no puede mirar Por más que yo no quería, todo así está mal Por más que yo no quería, todo así está mal ¡Qué mala suerte yo tengo, todo así está mal! ¡Qué mala suerte yo tengo, todo así está mal! ¡Dónde está Silvia Chicaña! ¡Dónde está Silvia Chicaña! ¡Dónde está Silvia Chicaña! ¡Qué mala suerte yo tengo, todo así está mal! ¡Qué mala suerte yo tengo, todo así está mal! ¡Vamos Silvia! ¡Salud! 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 ¡Vamos Silvia Chicaña! ¡Vamos Silvia Chicaña! ¡Vamos Silvia Chicaña! ¡Vamos, Ronald! ¡Báilate! ¡Salud, Ronald! ¡Salud! ¡Salud, Ronald! ¡Salud! ¡Ja, ja! ¡Cómo se mueve, Ronald! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo la goza! ¡En este hermoso aniversario de Chocata! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lucha! ¿Cómo quisiera saber que yo no me siento de mi madre no me siento de mi madre no me siento de mi madre no me quiero, no me quiero no me quiero, no me quiero no me quiero, no me quiero ¡Empresa Chaclomo! ¿Dónde está la empresa Chaclomo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, muchachos! ¿Y ahora quién nos llevará? ¡Visla! ¡Visla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Visla! 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 ¡Ay! ¡A dónde? ¡Vamos a postulado el tío! ¡Gózate, mamachita! ¡Gózate, mamachita! ¡Gózate! ¡Si no sabrás cuándo! ¡Para siempre, chica! ¡Gózate! ¡Para Isme! ¿Dónde está Isme? ¡Atención! ¿Dónde está Isme? Donde cierra te esté botado ¡Eso! 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 ¡Toma que choma que choma que choma que choma que choma que choma! ¡Y ese pacito se va a ir así! Y ese pasito se hace así Y ese pasito se baila así Como se goza de que se ha hecho así ¡Eso sí! ¡Estoy muy lejos! ¡Estoy llorando, esperando! ¡Estoy muy lejos! ¡Estoy muy lejos! ¡Estoy llorando, esperando! ¡Estoy muy lejos! ¡Enochecita! ¡Llevas contigo! ¡Estoy suplente! ¡Estoy más, conmigo! ¡Estoy llorando! ¡Estoy muy lejos! ¡Vamos! ¡Si me cuenta nada! ¡Arayay! ¡Susólar los chicos del Tecnológico! ¡¿Dónde está el Tecnológico?! Levante la mano, chico eterno ¡Arriba, arriba! ¿Cómo se va, Grecia? Vamos, Grecia, vamos, Grecia ¡Muévete, muévete! ¡Muévete como anoche! ¡Cantamos Runa! ¡Muñeco, estoy llorando, esperando Ya quejudense conmigo ¡Estoy llorando, esperando Ya quejudense conmigo ¡Incantamos Runa, chico eterno! ¡Muñeco, estoy llorando, esperando von la curada ¡Muñeco, estoy llorando! ¡Lae solteras! ¡¿Dónde están las solteras, solteras?! ¡Levanten de las manos arriba todas las solteras, a ver! ¡¿Dónde están las solteritas?! ¡Dios mío, cuántas solteras! ¡Eso! ¡Cuánto te quiero, no comprenderías! ¡Eso es mi mando! ¡Cuánto te quiero, no comprenderías! ¡Eso es mi mando! ¡Hace unos años, me hacía negarla! ¡Cuánto te quiero, no comprenderías! ¡Ahora te vas a abandonarla! ¡Cantar de mí, tú es mi mando! ¡Cantar de mí, tú es mi mando! ¡Cantar de mí, tú es mi mando! ¡Hace unos años! ¡Vengaste mi vida! ¡Y ahora te fuiste! ¡Yo no, ingeniero! ¡Salud, salud! ¡Que siga la... 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 ¡La familia chequeña! ¡Dicen! ¡Cantar de mí, tú es mi mando! ¡Eso es mi mando! ¡Que siga la... 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 Para Dionisio Calizana Para Paulina, salud, salud Para Don Tieto Paulina Vamos Paulina, vamos Paulina, vamos a ver Cuando te quiero, no comprenderías Cuando te quiero, no comprenderías Cuando te teeth, no comprenderías Si tu quiero, no comprenderías Cuando te quiero, no comprenderías Cuando te corta meanings Cuando te empujas Si tu tirito, no con acogenías Julio Mamani Ramos ¿Dónde está? Isabel Asensio Juanita Karelita Asensio Yo no te veo Julio Mamani Ramos ¿Dónde está Julio Mamani Ramos? Ahí está Francisco Ramos ¿Dónde está su querida madre? Jaja Juanita Chicaña Téc bị Téc bị Técorb stimulan Luz bere Téc Protect Técnica 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 Y no va a ser Para que animamos a luz de luz Tú a la vida me esperarás